Ahora si No se vea la derecha, es más que se haga la gacha Se ha de un picado No, no vayas Vente, ve, ve Otros para ahí, para ahí Me va a enseñar un poco de Luego Ahora voy a lavar a subir Bien Segura ¿Vale? Para la manera que no pude algo Bueno pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, distinguidos. Gracias. 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 Gracias.